...del mismo sistema electoral. No es algo que venimos denunciando desde el 4 de febrero. Es algo que venimos denunciando desde hace... Muy bien, interrumpimos esta transmisión de la información porque vamos a Cadena Nacional de Radio y Televisión convocada por el Tribunal Supremo Electoral. ...electoral. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la Cadena Nacional de Radio y Televisión. A continuación, se dirigirá al pueblo salvadoreño el Tribunal Supremo Electoral. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la Cadena Nacional de Radio y Televisión. A continuación, se dirigirá al pueblo salvadoreño el Tribunal Supremo Electoral. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la Cadena Nacional de Radio y Televisión. A continuación, se dirigirá al pueblo salvadoreño el Tribunal Supremo Electoral. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la Cadena Nacional de Radio y Televisión. A continuación, se dirigirá al pueblo salvadoreño el Tribunal Supremo Electoral. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la Cadena Nacional de Radio y Televisión. A continuación, se dirigirá al pueblo salvadoreño el Tribunal Supremo Electoral. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la Cadena Nacional de Radio y Televisión. A continuación, se dirigirá al pueblo salvadoreño el Tribunal Supremo Electoral. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la Cadena Nacional de Radio y Televisión. A continuación, se dirigirá al pueblo salvadoreño el Tribunal Supremo Electoral. Salvadoreñas y salvadoreños en el territorio nacional y en el extranjero. El organismo colegiado se encuentra presente para brindar los resultados oficiales del escrutinio final de las elecciones de la Asamblea Legislativa. En este momento, les invitamos a ponerse todos de pie y unir nuestras voces, entonando las sagradas notas de nuestro himno nacional. Justifica que el presidente de la Asambleaối